Gracias. No, no, ya lo voy a cambiar a panelista. Aquí estoy. Buenos días, ya estoy por acá. Buenos días, bienvenido a Raquel. Gracias, gracias. Gracias, Rita. Bueno, buenos días a todos y bienvenido a los que también ya se han... Bueno, Raquel, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Como es de costumbre, pues vamos a esperar unos minutitos hasta las 11 y 2. Daremos inicio entonces formalmente. Así que gracias a todos por estar acá con nosotros. Gracias, muchas gracias a ustedes por considerarnos. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho perfecto. Sí, suena perfecto. Gracias. Ya está. Perfecto, perfecto. Gracias. 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 – Jesús. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Ricardo Esteban, parto acá del equipo de Redpro y de Coche y Compañía. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y darnos de su tiempo para aprender cosas nuevas. El día de hoy nos acompaña nuevamente el equipo de Playzen, conformado el día de hoy por Zulma Alvarado, Israel Figueroa y Samuel Quintero, quienes son quienes nos van a estar apoyando, ayudando con toda la exposición y las interrogantes que ustedes tengan. Les recuerdo a todos que a medida que avance la exposición, tienen disponible para ustedes el área de preguntas y respuestas o el área del chat, donde tendremos acá personas disponibles para ir atendiendo todas sus consultas. La señora Zulma nos dará la exposición y al final, con mucho gusto, procuraremos entonces atender todas las interrogantes. Así que, bueno, sin más, bienvenidos a todos y que aprendamos muchas cosas nuevas el día de hoy. Adelante, Zulma. Zulma, tienes el micrófono silenciado. Muy buenos días a todos. Vamos formalmente, iniciamos nuestro webinar del día de hoy. Le damos las gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y a Coches y Compañía por darnos este espacio, ¿verdad? Y darnos la oportunidad de enriquecer al público, a las personas interesadas en nuestros sistemas constructivos, darnos nuevamente este espacio para poder enriquecer con conocimientos en cuanto a sistemas constructivos livianos. Le damos las gracias a todos por la participación, por el tiempo, por la disponibilidad y el interés. Con nosotros está el ingeniero Israel Figueroa, que va a estar apoyándonos con todas las consultas técnicas. El licenciado Samuel Quintero, que también nos hace todo el apoyo aquí también comercial en Plays en Panamá, como parte del equipo comercial aquí en Panamá, que va a estar ayudando también cualquier consulta que tengan. Y mi servidora, bueno, les estaré dando la presentación el día de hoy. Todo el equipo está a su disposición presencialmente aquí en Panamá para darle seguimiento a cualquiera necesidad, consulta y visita en sus proyectos. En el día de hoy vamos a dar una pequeña presentación donde vamos a exponer nuestros estrepisos Pleistons de Pleistons para proyectos en construcción vertical enfocados a viviendas, residencias, ampliaciones, mesanines, locales comerciales, institucionales y comerciales. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación. Vamos a hablar un poquito de mi experiencia profesional. Mi nombre es Zulma Alvarado, yo soy arquitecta de profesión. Estudié en la Universidad de Santa María de la Antigua aquí en Panamá. Hice mi magisteria en construcción civil con énfasis y especialidad en edificaciones en la Universidad Católica de Chile. Me he desempeñado como asesor comercial en empresas burn, en inicios en pininos en ventas. Estuve también como residente de acabados en la parte de construcción, una experiencia en maupotería y albañilería y acabados. Y estoy con el grupo desde hace 11 años. Empecé como jefe de ventas de Panamá. Actualmente me desempeño como asesor técnico comercial en la unidad generadora de negocios en proyectos acá en Panamá para darle servicio personalizado a todos los clientes a nivel nacional. Voy a hablar un poquito de nuestro grupo. Elementia, el grupo Elementia es un hauling empresarial internacional que cuenta con 34 plantas a nivel mundial. Principalmente nos hemos concentrado en tener presencia en Centroamérica, Latinoamérica. Actualmente tenemos tres plantas en Estados Unidos, que es la unidad de controsistema, el negocio de controsistema, donde está la línea del fibrocemento. Tenemos ocho plantas en México, dos plantas en Centroamérica y seis plantas en Sudamérica. Normalmente el producto que viene a Panamá viene prácticamente el 90% es de planta Costa Rica. Por lo tanto, los tiempos de entrega y de despacho que nosotros tenemos a nuestros clientes es bastante rápido, por decir, las entregas serían aproximadamente una semana. Hablamos un poco de nuestro fibrocemento. Nuestro fibrocemento es una tecnología de punta que hemos ido avanzando en el paso de los años, siempre mejorando y siempre yendo en la innovación y mejoramiento de nuestra calidad de nuestro producto. Tenemos 54 años a nivel internacional. Somos una tecnología avanzada, desarrollada, exclusiva y patentada por Plays & Company, con gran directorio internacional. Son placas producidas a base de cemento, una mezcla homogénea de cemento por la de alta calidad, todo en base a normas internacionales, estándares altamente exigentes, ¿no? A nivel internacional, fibras vegetales y otros aditivos inertes que no son agresivos a la salud. Nuestro producto no contiene asbestos, no tiene ningún tipo de afectación a nuestros clientes finales ni tampoco al medio ambiente. Entonces, nuestra tecnología tiene un gran soporte, está validada y está certificada a nivel internacional. Nuestro producto, como les decía, cumple con una triple certificación ISO. Tiene los mejores estándares de calidad, cumple con la norma ISO 9001, con las normas 14001, ¿verdad? Que es del ambiente y las hochas que vendrían a ser de seguridad y salud ocupacional. El objetivo es que nuestros clientes se sientan complacidos, se sientan seguros, se sientan seguros de que tienen una tecnología y un producto 100% amigable con el medio ambiente. Dentro de los beneficios de nuestro sistema constructivo, liviano, porque nosotros como Playsen, el grupo Elementia puede aportar a sus clientes una tecnología para dar solución completa a una edificación. ¿Qué queremos decir con esto? Podemos dar dentro de nuestro portafolio diversos tipos de aplicaciones, ya sea para paredes, losas, para hacer también ampliaciones. Tenemos las cubiertas, tenemos arquitectónicos que pueden dar solución también a diseños interiores, ambientaciones interiores o fachadas exteriores. También tenemos la línea de Beckins, que es un producto excepcional para uso exterior, donde cumple con todo, con los mejores estándares de calidad y prácticamente cero mantenimiento. Nuestro producto es más rápido que el sistema tradicional, al ser un sistema constructivo liviano, un ahorro significativo en cuanto a mano de obra versus el sistema tradicional, 80% mucho más resistente que cualquier tipo de tablero de yeso, fibroyeso o derivado de yeso. Nuestro producto es, como les hablamos al inicio, cemento, prácticamente 90% es nuestra concentración de cemento y otros tipos aditivos. No contiene yeso, por lo tanto no tiene ningún tipo de afectación al medio ambiente ni de uso interior ni exterior y no tiene ningún tipo de afectación con la humedad o ambientes agresivos. Es resistente al fuego. En el caso de la madera, tiene los acabados de la madera, pero la resistencia del cemento. Entonces es un producto totalmente especial o muy atinado para nuestro tipo de clima. Inoxidable, no va a tener ningún tipo de afectación también de oxidación. Eso es algo también importante destacar. Aquí vemos un pequeño isemétrico de cómo sería una edificación en sistemas livianos donde podemos aplicar todo el uso de nuestro portafolio. Como les decía, tenemos las cubiertas, tenemos las bases de techo, podemos hacer cielos rasos, podemos hacer cielos rasos artesanados con nuestros productos con texturas de madera. Podemos trabajar también las paredes internas con nuestra línea de play rock y tanto también exterior, también fachadas, con toda nuestra línea de arquitectónicos que tienen acabados y texturas de madera. Podemos también hacer las losas, que es lo que vamos a ver el día de hoy, los entrepisos de pleisem de 22 y 25 milímetros. Y tenemos también molduras que también hacen un aporte a la parte de decoración tanto de interior como también de exterior. Entonces, en el caso de las bases de techo, son láminas también de 14 y 17 milímetros que dependiendo del tipo de cubierta y del peso de la cubierta, van a tener, a aportar un tipo de soporte y seguridad a la cubierta final del techo. Y nuestras placas de ondulados, la teja sevillana y el perfil 7 comercial, que normalmente se maneja aquí en Panamá, que tenemos disponibilidad a nivel nacional. Este es nuestro tipo de placas. Normalmente vienen medidas de 4 por 8, 1, 22 por 2, 44. Es muy importante la aplicación para poder definir el espesor. Entonces, nosotros aquí hacemos hincapié en el caso de las bases de piso, de las bases de techo, que es lo que vamos a ver. Las bases de piso deben ser de 20 milímetros, 22 y 25 milímetros. Esas son nuestras recomendaciones en cuanto a espesor para losas. Estamos hablando de una placa prácticamente de una pulgada que su asignación o su uso principalmente va a ser losas. En el caso de 17 milímetros ya sería para una base de techo, 14 milímetros fachadas, 12 milímetros paredes exteriores, 10 milímetros también podría usarse exteriores y 8 milímetros paredes interiores. Esta es nuestra línea de Playrock. Todos los que son paredes están enfocados a Playrock y los hilos rasos entonces podrían manejarte entre 6 y 8 milímetros dependiendo del silo raso que necesitamos construir o hacer la instalación. Empezamos entonces con la línea de entrepisos. Muy importante destacar dentro de la línea de entrepisos los beneficios. Nuestro producto, como les decía al inicio, es 100% resistente a la humedad, resistente a ambientes agresivos. Entonces, y es un sistema autoportante que está combinado con estructuras metálicas. Ya estamos hablando de un perfil mucho más, un espesor mayor. Vamos hablando aquí en Panamá como carriolas, 14 milímetros, perdón, un calibre 14 o calibre 16. Eso va a depender también del tipo de edificación y del diseño estructural, del tipo de construcción que nosotros vamos a hacer. Entonces, es un sistema totalmente completo que da en cuanto a beneficios, seguridad, es un sistema liviano, tiene un excelente comportamiento a sismo, una larga vida útil al tener todas estas bondades, estas características del fibrocemento que hablamos anteriormente. El producto glora, que se pueda hacer una ampliación futura, una remodelación o una edificación totalmente nueva. Sus aplicaciones pueden ser desde residenciales, ensalines, locales comerciales o institucionales, siempre que vaya validado por un diseño estructural de un profesional idóneo, o sea, un ingeniero civil. Muy importante destacar esto para que el cliente tenga la seguridad de que ha tomado la mejor elección de construir con un producto, como en el caso del fibrocemento, un sistema liviano, estructuralmente, ¿verdad?, autoportante dentro como sistema de entrepiso. Entonces, vamos a hablar del concepto del entrepiso, nuestra losa, es una losa liviana que permite resolver, como le dice, una solución de una segunda planta de una forma rápida, limpia, ordenada. Eso es muy importante. Versus el sistema tradicional, un sistema metalé con otro tipo de losas, nuestro producto tiene una ventaja competitiva no solamente en cuanto a precio, que eso a veces impera mucho en el cliente final. Si me sale más barato, ok, sí, sale más barato. El sistema tradicional tiene una obra limpia, rápida de ejecutar, ¿verdad?, ordenada, no tenemos escombros, eso lo vamos a ver más adelante, y es una solución integral para el cliente. Dentro de los componentes del sistema, es muy importante la estructura. La estructura puede ser madera, como lo ven ahí, la viga de madera. En el caso de madera, debe ser una madera curada, impregnada, una madera estructural, porque va a ser el que compone, o va a ser el kit completo para la losa, y debe estar también protegida, debe estar inmunizada para estos ambientes, más en nuestro tipo de clima, de ser Panamá un área tropical húmeda, donde tenemos mucha salinidad, muchas playas. Es muy importante que nosotros tengamos esta madera debidamente curada y tratada. Entonces, en áreas de playa se utiliza mucho madera y también se utiliza estructura. En el caso de la estructura, deben ser perfiles PA o PE, calibre 16, es carriola o fascia, lo que se conoce aquí en Panamá, la fascia, que es el PA, y el PE las carriolas, que también pueden ser formadas como una caja, una unión de dos carriolas soldadas, o que también las venden así ya como un sesión caja, dependiendo del tipo de edificación. Un tubo estructural o una viga de luz, si hablamos de bodegas o de galeras, estaríamos hablando de que ya tendríamos que hacer un diseño estructural y van a haber combinación de todos estos elementos. Eso va a variar dependiendo del peso y la capacidad de carga que requeramos para el tipo de edificación que vamos a ejecutar o construir. Seguimos, como les hablábamos, los espesores. Es fundamental que para una loza, nosotros contemplemos espesores recomendados por nosotros como fabricantes, 20, 22 y 25 milímetros de espesor. Estamos hablando de que es una plata de una pulgada prácticamente. Tenemos láminas de borde recto y láminas de borde machimbrado. Las láminas que mayormente están en el mercado de Panamá son láminas de borde machimbrado, que vienen de 20, 22 y 25 milímetros de espesor. 25 milímetros van a venir siempre, lo van a ver con este borde cuadrado, como lo prevé en la presentación. Y en el caso 22, vienen con un borde trapezoidal. Esto nos facilita a que tengamos que ya hay que eliminar ese refuerzo que ustedes ven, esa carreola, esa fascia, perdón, destigerada que ven en el recorte y que nos ayuda a mitigar o a bajar costos de tener refuerzos adicionales en la estructura o en el emparrillado de la losa. Importante el espaciamiento, la separación que nosotros recomendamos entre una carreola y otra, debe ser de 40.6 hasta 61 centímetros. No recomendamos tener separaciones o luces mayores de estas porque podríamos tener una afectación, una falla en este caso del sistema. Entonces, dependiendo del espesor y dependiendo de la modulación, aquí tenemos esta pequeña tabla. En nuestro manual, en nuestras fichas técnicas, tenemos ahí unas tablas para el análisis del ingeniero estructural donde puedo hacer sus cálculos. Pero básicamente aquí podemos ver la capacidad de carga que tiene por metro cuadrado la placa para poder resistir cualquier tipo de carga y descarga muerta que vamos a tener. Y dependiendo del tipo de edificación, nos ayuda a tener una pequeña guía de diseño para el ingeniero estructural. Aquí vemos las tornillerías. En el caso de las tornillerías, es muy importante los tornillos para la estructura. Tenemos el tornillo cabeza hexagonal, que es el número uno que ven en la presentación. Ese tornillo va a ir para refuerzos de todo lo que es estructura interna. refuerzos en todos los angulares, cuando vamos a tener las uniones en las fascias alrededor del perimetral de la losa. Estos son los tornillos estructurales que nosotros recomendamos para hacer estos refuerzos. Y para unión de carriolas, en este caso los PE o las secciones de escajas que vimos, con las fascias, vamos a tener, o el PE, el PA, vamos a tener el tornillo, este cabeza de lenteja, como nosotros le decimos que tiene como una pequeña curvatura, pero al final es achatado en la cabeza, tipo philip, que es el LH8-050, para unión de la estructura metálica de las carriolas con las fascias. Estos tornillos son punta broca, para el caso de metal, y si tuviéramos madera, ya entonces cambiaríamos a punta fina, pero serían muy parecidos en el caso de la forma del tornillo. Para la fijación de láminas, tenemos entonces el PH8-150 y el PH8-162, si fuera el caso, también dependiendo de los espesores que vamos a tener, un poquito más largo. Entonces son punta broca, también para estructura de acero, y en el caso de madera, tenemos el PLH8-175, que es un punta fina, que nos va a ayudar a que la lámina quede totalmente fijada, fijada la estructura, y el tornillo quedaría flush prácticamente 3 milímetros, un poco más abajo del nivel de la placa. Las arandelas, son arandelas planas, que se van a ir instalando con una broca paleta, en el lado corto de la placa, y también deben quedar con un nivel, de prácticamente de 3 milímetros con la placa. En el caso de los accesorios, tenemos el geotexil, es importante el geotextil para dar acabado, dependiendo del tipo de acabado que vayamos a requerir, o que nuestro cliente vaya a necesitar. Es importante el geotextil, que va a ir adherido con este producto, este adhesivo, que nosotros recomendamos, de blanco supreme, puede ser también cola blanca, el tema es el tiempo de secado. Este producto nosotros lo recomendamos, porque tiene un mejor secado que la cola blanca, es mucho más rápido, y los elementos de amortiguación, tenemos la madera 1x2, que debe ser seca, también curada, inmunizada, o los señadores de pulveretano, recomendamos este Cicaflexum 15LM, el 1A+, para tener el efecto de rebote, o la vibración entre el entrepiso, la estructura, y también la cinta de hule, o la antivibración. Eso va a depender del cliente, y del presupuesto. En cuanto a las herramientas, es importante, nuestro sistema no requiere, herramientas complicadas, equipo especializado, simplemente es importante tener, un atornillador, que trabaje a baja revolución, que nosotros podamos graduarlo, una sierra circular, en este caso, y más en el entrepiso, yo sí recomiendo la sierra circular, porque nos da una guía, una flexible, otros elementos de corte, nos puede afectar, hacer cortes imprecisos, y la intención es que el corte, sea lo más perfecto posible, entonces, ahí recomendamos la sierra circular, los discos son especiales, de tusteno, diamantes, para hacer el corte del fibrocemento, rodillos, tijeras de aviación, para poder hacer el corte del perfil, cortes que tengamos que hacer, o hacer algún tipo de angulares, o refuerzos en la estructura, las espátulas, para poder, y la llaneta, masos de goma, para poder dar los acabados, la broca paleta, para poder instalar la arandela, y obviamente, el nivel y la cuerda, simplemente para verificar, de que la estructura, esté totalmente a nivel, que esté a plomo, que no tengamos ningún tipo, de desviación, que nos vaya a afectar, después en la placa, y obviamente, después en el acabado, esponja, simplemente para limpiar, la superficie, en momentos de haber acabado, entonces, no requerimos, un equipo especializado, y costoso, como es en el caso, del sistema tradicional, esto es fundamental, procedemos entonces, a entrar en el proceso constructivo, en el proceso constructivo, es importante verificar, el área, la separación, que nosotros vamos a tener, entre una carrera y otra, como les hablaba, 40.5, o 61 centímetros, es lo máximo, que nosotros recomendamos, la luz, y todo el tipo, el tema de estructura, debe ser realizado, con un ingeniero estructural, nosotros le podemos pasar, las tablas del manual, de instalación, para que el ingeniero, pueda hacer sus cálculos, normalmente, dejamos tres metros, de luz, dependiendo de una vivienda, y si es un sistema tradicional, importante, que siempre la estructura, vaya apoyada a las vigas, en el caso, del sistema tradicional, podríamos hacer, como un tipo de, de, de formaleta, o un pequeño quicio, para que las estructuras, descansen ahí, y descansen en la viga, o, también podemos hacerlas, arriba, en este caso, de las mismas vigas, pero tenemos que ver, verificar, que todo el nivel, esté a plomo, que todo, tengamos una superficie, nivelada, para entonces, hacer la estructura, eso es fundamental, en el caso, del sistema liviano, la estructura, debe coincidir, con los parales, en este caso, con los studs, o montantes, que van a ir, en las paredes, inferiores, para que la carga, sea distribuida, eso es muy importante, entonces, una vez que ya tengamos, la estructura, con la modulación, requerida, verdad, las carriolas, con el espaciamiento, que les hablábamos, entonces, procedemos a instalar, las placas, si tenemos placas, de borde recto, en este caso, láminas de 20 milímetros, 22 milímetros, de borde recto, vamos a requerir, entonces, las láminas, van a ir, en sentido contrario, a las carriolas, o, a los PE, como se dice, en el manual, van a ir, entonces, al ir, en sentido contrario, y al ser un sistema modular, me va a permitir, que yo no tenga, ningún tipo de, eh, borde, en el, en, descansando en el aire, eso es, es importante, si nosotros, hacemos un corte, el corte de la placa, porque vamos a ir, traslapando la placa, lo vamos a ver, más adelante, el corte, debe ser, lo más preciso, y debe descansar, siempre sobre la estructura, en el sentido transversal, ese perfil, que vamos a considerar, debe ser, puede ser, un calibre 20, destijerado, ¿verdad? eh, que va a ir, sobre las carriolas, o puede ser, también, un calibre 14, o un calibre 16, aquí vemos, la estructura, en este caso, eh, para que tengamos una idea, de cómo es, eh, el sistema, eh, en este caso, esa estructura va soldada, y después vendrían, entonces, los amortiguamientos acústicos, los amortiguamientos acústicos, tenemos la madera, en el caso de la madera, eh, me decía, que debe ser, una madera curada, impregnada, también puede ser, el poliuretano, puede ser, en este caso, eh, la cinta anti-hidración, que va a ir, sobre la estructura, y aquí vemos, una aplicación, del, el sellador de poliuretano, que va a ir en zigzag, no va a ir, en una sola dirección, para ayudar a tener, este, este amortiguamiento, en el momento de, eh, de que el entrepiso, la lámina, descanse sobre la estructura, no tengamos ese efecto, de vibración, o de tacón, aquí vemos, en corte, las diferentes soluciones, que tenemos, la cinta anti-hidración, la madera, el sellador de poliuretano, o el sello de hule, como decía, las láminas, van a ir, en sentido transversal, y van a ir, o atrapiadas, o traslapadas, en posición trabada, y si hacemos, algún corte, ese corte que queda, como es modular, debe coincidir siempre, con la estructura, y debe tener, como mínimo, tres apoyos, no podemos, dejar ningún corte, con dos apoyos, porque podríamos tener, una falla de la entrevista, deben ser, como mínimo, tres apoyos, de cualquier corte, que nosotros vayamos a hacer, entonces, siempre debe estar, modulado, y debe tener, verdad, los apoyos, como lo estamos, indicando. Aquí vemos, en el caso, una placa, de borde recto, como sería, la recomendación, teniendo, el refuerzo, de la estructura, en sentido, de las placas, y en sentido contrario, a las carriolas, como decía, la fascia, o el track destigerado, vamos a ver, la tornillería, los tornillos, van a ir fijados, a la misma estructura, las carriolas, hay una colocación, de tornillo, que está indicada, en nuestro manual, y nuestras fichas técnicas, que también, se las podemos facilitar, eso es muy importante, porque no debe ir, ningún tornillo, en esquina, ni tornillo, en diagonal, esto es fundamental, las arandelas, van a ir, en el borde, en el borde, corto, o sea, en el lado corto, en el lado de los 1, 22, ahí no tenemos, fijaciones, o uniones, con tornillería, en, en el borde, sino entre las dos láminas, vamos a instalar, una arandela, con una broca paleta, y el tornillo, para ayudar a la fijación, aquí vemos, las láminas, de entrepiso, donde, podemos resaltar, que el instalador, tiene una mayor seguridad, para poder, caminar, para poder, seguir ejecutando, su trabajo, para tener sus herramientas, para tener el material, arriba, y que pueda tener facilidad, a, a la ejecución, de la misma obra, y obviamente, esto nos va a ayudar, a reducir, el tiempo, de la, de la construcción, aquí vemos más, de la, de la, de la fijación, de los tornillos, ¿verdad? Importante, nunca tornillo en esquina, nunca tornillo en diagonal, en el caso, de láminas, de bordes más chimbrados, aquí vamos a ver, que la, las láminas, no necesitan, el refuerzo, en sentido, en sentido transversal, ¿verdad? Ya con el borde más chimbrado, esto nos ayuda, a reducir, este perfil, y obviamente, se va a reducir, en costos, al no tener que considerar, mayores refuerzos, el machimbre, hace esa función, de, de a poder, de poder asegurar, o amarrar, una lámina, contra la otra, estas juntas mecánicas, nos hacen, esta solución, y la arandela, entonces iría, en el, en la unión, de las dos placas, los tornillos, van a ir entonces, a, directo a las carriolas, vamos a, vamos a distanciarnos, de borde de placa, de ese machimbre, dos centímetros, hacia adentro, en los, ambos costados, en el borde largo, y vamos a tener entonces, un espaciamiento, de tornillería, de centro a centro, de 27 centímetros, eso es importante, para la fijación, de la placa, entonces no debemos, hacer ningún tipo, de fijación, en los bordes machimbrados, aquí vemos, cómo sería, la arandela, y después entonces, la colocación del tornillo, y en el caso de las láminas, cómo quedaría el tornillo, totalmente fijado, totalmente flush, en la superficie, y vemos, una obra limpia, sin desperdicios, sin mayores escombros, que en el sistema tradicional, tendríamos, arena, piedra, cemento, todo regado, verdad, y después tener que estar, limpiando, todos esos escombros, y, 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 y evacuar, esa, esa, esos desechos, y vemos, el entrepiso, verdad, con los cortes precisos, los tres apoyos, que les hablaba anteriormente, o sea que, ese recorte, si va a quedar allí, va a tener, va a lograr, cumplir, con la especificación, que nosotros detallamos, en nuestros manuales de instalación, sin tener ningún tipo de falla, importante, dependiendo del tipo de edificación, así vamos a tener que, tener estructuras, un poco más complicadas, verdad, para, dependiendo de la capacidad de carga, o del tipo de edificación, que vayamos a construir, aquí ya vemos otro tipo de vidas de acero, con las carriolas combinadas, estamos hablando de luces mayores, entonces, esto va a depender, de un, de un diseño estructural previo, de un profesional idónero. Importante, las ventajas, las ventajas y beneficios, para la, tanto para el usuario final, como para el constructor, para el constructor, tiene, un mayor, mejor tiempo de ejecución, versus el sistema tradicional, una hora limpia, no va a tener que gastar, también, y tener un personal adicional, para limpiar la obra, para remover, todos los encombros, para hacer, también, el traslado, de los fletes, de ese, de esa, de esos desechos, una mayor seguridad, porque va a poder trabajar, inmediatamente, sube el material, pone las primeras láminas, ya puede tener los equipos arriba, puede tener el resto de material, para dar continuidad, al trabajo, a la ejecución de la obra, una mejor trabajabilidad, es un producto, que le va, versus el sistema tradicional, es menos trabajo, no tiene que tener, mayores costos, de formaletas, ni alquilar, alza primas, ni tener, encofrados, que obviamente, van a encarecer, tanto, el costo, de la obra, como también, aumentar, el tiempo de ejecución, del mismo constructor, el trabajador, entonces, esto va a ayudar muchísimo, al constructor, le da un prestigio, también, de que cumplió, y terminó su trabajo, en un tiempo récord, versus un sistema tradicional, y que está innovando, está apostando, a ir, a la vanguardia, con estas nuevas soluciones, alternativas, constructivas, que, estamos ahorita, el mismo mercado, nos está exigiendo, ¿no? En el caso del usuario final, tenemos también, un tiempo de ejecución, es encorroso, para el usuario final, tener construcciones, en sus casas, más cuando uno está habitando, dentro de ellas, y más con, la situación que vivimos, que muchas personas, están remodelando, o están haciendo una ampliación, requieren hacer, un área de estudio, muchos estamos haciendo, teletrabajo, entonces, es una solución, súper práctica, fácil, funcional, en estos momentos, la verdad, que estamos todos viviendo, entonces, ayuda a que el tiempo de ejecución, sea mucho más rápido, tener una obra limpia, menos desperdicio requerido, menos riesgos, tanto para el usuario final, que nadie se me vaya, a tener un accidente, de verdad, es mucho más fácil, y mucho más rápido, no requieren cofrados, no tienen, no tienen que hacer, tampoco gastos, de alquiler, de alza primas, como les decía, ni por maletas, bajo peso, va a ayudar a que, no tenga que hacer una estructura, una fundación, exigente, y menor desperdicio, importante también, si yo tengo, un terreno, voy a hacer una cabaña, tengo un terreno quebrado, que a veces ha pasado, y hemos tenido clientes, con esas necesidades, perfectamente, por su bajo peso, por su facilidad, por su versatilidad, del sistema, al ser un sistema, al ser un sistema, no necesitamos hacer, una fundación extrema, podemos tener, una estructura, metálica, una, sobre pilotes, y poder hacer, nuestra edificación, tiene un mejor comportamiento, tiene una, un mejor comportamiento, en cuanto a sismo, que aquí en Panamá, es menos el riesgo, con lo que nosotros tenemos, pero igual tenemos, también hemos tenido, movimientos telúricos, y es un sistema, que aporta, verdad, seguridad, al cliente, menos desperdicio, como lo hemos venido hablando, y si tengo un mesanín, un local comercial, y puedo, hacer mi entrepiso, mañana me quiero mudar, puedo trasladar, con mucho cuidado, obviamente, si no he llegado, a la fase de acabados, en este caso cerámica, puedo remover, mi entrepiso, y llevármelo a mi nuevo, a mi nuevo local comercial, esto es, es fundamental, entonces, aquí vamos a entrar, en la fase de acabados, en la fase de acabados, como vemos, normalmente, siempre vamos a la cerámica, y tenemos los quicios, también con la misma cerámica, esto depende del cliente, y de los gustos del cliente, aquí vemos, que el producto, perfectamente lo acepta, y que queda, prácticamente, como si fuera, un sistema tradicional, aquí vemos, el entrepiso está casi listo, solamente para darle, el acabado, y en el caso, de los acabados, tenemos el piso laminado, o, pisos tabloncillos, como lo vimos, en la presentación, en, es importante tener, limpiar la superficie, una vez que ya tenemos, el entrepiso listo, los tornillos ya listos, las láminas, están ancladas, a la estructura, vamos a proceder, a limpiar la superficie, vamos a considerar, un underfloor, y después, vamos a proceder, con nuestro piso laminado, si en el caso, el cliente, quiere un tabloncillo, de madera, y quiere tener, un mejor aislamiento, acústico, perfectamente, podría añadir, al sistema, unas plantas, de plio estireno, del mismo diámetro, o de dos pulgadas, este, de, y medidas, de, de los mismos tabloncillos, de madera, que van a ir espaciados, a 50 centímetros, pueden considerar, estas planchas, de plio estireno, cortadas a la medida, o cortarlas en proyecto, y después, entonces, aplicar el tabloncillo, de madera, esto va a mitigar, los costos, entonces, permite perfectamente, dar un acabado, esta sensación, también, de efecto rebote, o vibración, un aislamiento acústico, si el cliente lo quisiera, también, si el cliente, quiere considerar, una alfombra, no quiere tener, ningún tipo, de estos acabados de madera, puede considerarla, pero deberíamos, entonces, tener, primeramente, limpiar la superficie, aplicar un impermeabilizante, acrílico, poner un, una barrera, un under carpet, y después, entonces, aplicar la alfombra, esto, para poder también, inclusive, que no se vea la junta, que todo se vea, una superficie limpia, en el caso, de tener pisos vinílicos, nosotros recomendamos, aplicar, el geotextil, hay que limpiar, la superficie, aplicamos el geotextil, ya sea, con la cola blanca, o con el producto, el anco similar, que sea más rápido, verdad, el tiempo de secado, importante, que el tiempo, el tiempo, esperar el tiempo de secado, y que el geotextil, quede totalmente, estirado, que no haya ningún doblez, ni quede ninguna superficie, o separación del, el geotextil, con la, con la, con la, con el adhesivo, después, entonces, vamos a proceder, con el mortero de anivelación, el, el mortero de pega, y finalmente, entonces, eh, aplicaríamos, entonces, el, el piso vinílico, el adhesivo, el pegamento de contacto, el piso vinílico, y después, el piso vinílico. En el caso, de cerámica, que es lo que normalmente usamos, y nuestros clientes, casi siempre, se van por esa línea, entonces, vamos a requerir, limpiar la superficie, aplicar el geotextil, con el adhesivo, que ya hemos hablado anteriormente, o el de gusto del siguiente, o similar al del anco supreme, después, vamos a aplicar, el mortero de pega, o si el cliente, necesita primero nivelar, por alguna situación que tenga, la típica, podría nivelar, y después el mortero de pega, y después el piso cerámico, de gusto del cliente. Podemos después, considerar quicios, o el mismo producto, o considerar molduras. Importante acá, si el cliente, este es otro tipo de proyecto, ya con una vivienda, con un sistema de steel framing, un sistema más exigente, en cuanto a sistemas, más livianos, estamos hablando, un calibre, y un espesor, del mismo, de la misma estructura de acero, mayor, al convencional, a lo que son los carriolas, y tiene mejor, también, recubrimiento, y aquí necesitamos, entonces, el cliente está exigiendo, a que tenga menos vibración, a que el aislamiento, y la sensación acústica, y también de vibración, sea, más sólida, entonces, el cliente considera, un mortero aligerado, con poliestireno, que puede ser vaciado, nivelado, en toda la superficie, después de haber trabajado, la junta, con el geotextil, entonces, aplicaríamos, ¿verdad? la cerámica. Importante el geotextil, después hacer, que quede totalmente, alineado, después el vaciado, del pegamento, o del, perdón, del, del cemento, aligerado, con el poliestireno, y después, entonces, el mortero de pega, para dar el acabado final, en el caso de la cerámica. Aquí ven la aplicación, del producto, del, del geotextil, adherido, con su, con su adhesivo, como les recomendamos, en el delanco suprimo, similar, o la cola blanca, esto depende, del cliente, sin dejar pliegues, ni ningún tipo de traslapes, esperar el tiempo de secado, y, entonces, proceder con lo que es el acabado. Esto es, muy minucioso, muy detallado. Ya tenemos, entonces, una vista, de un entrepiso, ya con acabado, en este caso, utilizando molduras de fibrocemento, en vez de quicio de cerámica. Esto depende del cliente. Aquí vemos fotos de aplicaciones. Inclusive, si el cliente quiere, puede dejar el entrepiso visto, perfectamente. Se puede dejar, una loza vista, haciendo un celorrazo artesanado. Hemos visto clientes, que las mismas carrollas, la han pintado, con texturas, y le han puesto texturas de madera. Entonces, de verdad, que se ve un celorrazo artesanado, hermoso. Hemos visto también bodegas, ya para uso comercial, en donde el cliente requiere, un acabado epóxico. En el caso de un acabado epóxico, podemos bien, si el cliente no tiene ninguna situación, aplicarlo directo, o a trabajar juntas, poner el biotextil, y después poner el epóxico, a diferentes marcas en el mercado, y vemos aquí la aplicación. Este es otro cliente, en este caso, que consideró la cerámica. Ahí ven fotos de aplicaciones y de acabados. Aquí ven una tarima, donde se hace todo el sistema liviano. Puede ser este framing, ya otro tipo de sistema alternativo, también que reduce más de un 30% en cuanto a costos por fundación, por peso, por trabajabilidad y rapidez del sistema, totalmente modular, menos desperdicio. Como ven aquí en la foto, todo está, vienen prácticamente las piecitas listas, nada más para instalarla. Y vemos la tarima, ¿verdad?, del entrepiso. Aquí vemos la trabajabilidad del sistema, y la seguridad para el mismo instalador, de que puede caminar sobre la superficie, y seguir trabajando, sin ningún problema. Aquí vemos fotos de aplicaciones, donde quedamos la estructura vista, y vemos las placas, ¿verdad?, sobre la estructura. Este tipo de aplicaciones, vemos el sistema, el traslape de las láminas, las láminas que quedaron en recortes, también moduladas, sobre la estructura con los tres apoyos que hablamos anteriormente, y el área totalmente limpia. Aquí bodegas, donde vemos ya una estructura mucho más exigente, y vemos serchas, luces, vemos que es una superficie bastante grande, es una bodega bastante grande, entonces ahí hay combinación, no solamente son carriolas, no son sección caja, sino que ya vemos la combinación de serchas, carriolas y demás, esto va a depender del diseño estructural, y del ingeniero idóneo estructural, que haga el cálculo, ¿verdad?, de esta edificación. Vemos que perfectamente el sistema, con esta combinación y ese análisis, ayuda a que pueda ser totalmente autoportante, que podamos tener cargas, ¿verdad?, pesadas, y que no vamos a tener ninguna afectación, siempre y cuando se haga el análisis estructural, de acuerdo a las guías y los cálculos que nosotros recomendamos, y que el ingeniero haga su análisis, y va a tener un excelente comportamiento. Aquí vemos ya otro tipo de estructuras, igualmente, donde vemos combinación, arriostres, refuerzos, que ven, con tensores, vías H, las secciones, en este caso, moduladas, con los 40 centímetros, ya hablamos de tipos de anclajes, ahí vemos los angulares, apernados a la estructura, para evitar dobleces, o en este caso, desviaciones de las carriolas, y vemos también, el track vestigerado, para la fijación de las láminas de borde recto. Aquí ven acabado, vemos las molduras de cerocemento, que también dan un look y una sensación, ¿verdad?, de acabado. Aquí vemos la cinta de antiviración, con las láminas de borde machimbrado, y vemos en esta foto, muy importante, cómo se puede validar, la alta resistencia al impacto, de nuestros sistemas. la placa, unida con todos sus conceptos, con todo el sistema, en el caso de un gimnasio, que vamos a tener equipamiento, las personas, golpes, ¿verdad?, que van a ser puntuales a la lámina, y al sistema, vemos que funciona perfectamente, esto es un proyecto, un gimnasio, 360 Fitness, encartado en Costa Rica, donde vemos, y sustentamos, la alta resistencia al impacto, de nuestro sistema, entre pisos de plaisen. Aquí vemos otro proyecto, donde el cliente, utilizó nuestro sistema, el proyecto UCR, Neurociencias, con una formaleta perdida, ¿verdad?, sobre pigas H. Aquí vemos otro proyecto, una vivienda particular, en Costa Rica, donde podemos ver, que no solamente tenemos que hacer, bodegas o construcciones, digamos que, más tradicionales, sino que también podemos hacer, un diseño, una arquitectura más minimalista, más moderna, y combinarla perfectamente, en armonía, con madera, con otras texturas, vemos los escalones, o sea, en una combinación perfecta, del diseño. Aquí vemos, el almacén de Casalfe, en Costa Rica, vemos una bodega, es comercial, y vemos, la aplicación del sistema. En una vivienda, en San Pedro Sula, en Honduras, vemos la aplicación, el cielo raso, todo combinando, en armonía, un concepto de vivienda, minimalista, moderno también. La Universidad de Valle, del Valle, en Guatemala, vemos los diferentes niveles, en este caso, el concepto, el diseño, fue tener, estos desniveles, jugar, con esta nivelación, de la loza, y perfectamente, lo permite el sistema. Este es un proyecto, una vivienda, en Costa Rica, en donde el cliente, quería, adicionar, al sistema, mitigar, el efecto de vibración, y de ruido, y consideró, aparte de los pasos, que nosotros recomendamos, como fabricante, adicionar, al sistema, un polestireno, de alta densidad, de dos pulgadas, sobre las placas, hizo el pegado, del polestireno, a la misma placa, con un producto, que secara súper rápido, el delanco supreme, y después, entonces, hizo otro pegado, de una placa, de play rock, de 10 milímetros, al polestireno, fijó también, con tornillos, hizo algunas fijaciones, verdad, mecánicas, a las placas, y, finalmente, entonces, trabajó el geotextil, con el producto, el adhesivo del anco, lo estiró, dejó que no quedara, ninguna, dejó que no quedara, ningún pliegue, en toda la superficie, y después, procedió entonces, con el acabado cerámico, aquí vemos el paso a paso, como tenía, ya la estructura, las láminas, ya fijadas, después el adhesivo, y, finalmente, entonces, dio, entonces, el, el pegado, del polestireno, y, finalmente, dio el acabado final, aquí vemos, el piso laminado, que consideró, y las molduras, que consideró, en todo el perímetro, verdad, molduras, también, de estuidrocemento, y ven, cómo da armonía, a todo el acabado, de su segunda planta, el cliente, quiso, hacer su segunda planta, su ampliación, en su casa, y, tuvo un producto, excepcional, este es otro proyecto, en Nicaragua, un aeropuerto, donde podemos ver, la fijación del entrepiso, la estructura, y también, de las placas, en, usó combinación, de sistemas, pero, logró, dar, el acabado, y la, la solución completa, al cliente, en este caso, en Nicaragua, las paredes, hace armonía, perfectamente, con el sistema, de entrepiso, de Pleistro, de Pleizen, y ven, ¿no? la obra. ya estamos hablando, de algo, institucional, algo más, que va a tener, inclusive, más personas de tránsito, mayor capacidad de carga, estamos hablando, de una edificación, mucho más exigente, y el producto, funcionó perfectamente. En El Salvador, otras bodegas, Capri, como lo pueden ver, donde se dejamos, la estructura vista, y perfectamente, el cliente, pudo, dar solución, al cliente, al final. Aquí vemos, las bodegas, la capacidad de carga, de nuestras placas, hacia en armonía, y con un diseño, estructural, de un idóneo, perfectamente, podemos dar, la solución, de la segunda planta. Como les hablaba, el caso de, de terrenos, donde tenemos, un terreno atípico, quebrado, perfectamente, podemos dar soluciones. Este es el centro de meditación, en Cartago, en Costa Rica. Considero, este framing, también, un sistema, y otro sistema, advanced, systems, y pudo hacer, la ejecución, de todo el centro, en este terreno, con, con, con una situación, atípica, verdad, donde, no hubiera totalmente, inclinado, y lo pudo hacer, sobre pilotes, hacer la estructura, el entrepiso, y todas las paredes, y la base, la cubierta, las serchas, se pueden aplicar, para dar, la base, también, del techo, para hacer la cubierta final. Otro edificio, Nuevos Horizontes, en Honduras, donde podemos ver, la estructura, cómo se hizo, todo la estructura, y el entrepiso, y vemos el área, bastante limpia, ordenada. Esta es otra, plaza comercial, en Curridadad, en Costa Rica, donde podemos ver, también, cómo, en un local comercial, esta es una sala de belleza, el cliente, pudo considerar el entrepiso, hacer un ensanillo, ¿verdad? Y hacer su segunda planta, para dar, mayor amplitud, al servicio al cliente. Esta es una universidad, en la latina, en campus creativo, donde se, ya, también se cambia, solamente no tiene que ser vivienda, ampliación, remodelación, sino que ya podemos hacer, edificios más esbelitos, estructuralmente, cumple, y funciona, siempre y cuando se haga, el diseño estructural, recomendado, ¿verdad? Aquí ven otras oficinas, en el Molde de San Pedro, en Costa Rica, ya estamos hablando, de un mall, oficinas institucionales, donde el cliente, puede considerar, un sistema alternativo, innovador, como es el Pleistone de Pleistone, en vez de una losa metal deck, tener mayores costos, el traslado del material, todas estas situaciones, que a veces hacen, engurrosa la construcción. Otro proyecto, en San Carlos, Pelesca, le pueden ver, ¿verdad? una bodega, y la estructura, trabajada, bueno, le dieron acabados, también con, con niño, rojo, chocolate, para poder, también, protegerla, una combinación, de vías, H, con, las carriolas, o los, en este caso, los pelos, las fascias, alrededor, de también, de las vías, haciendo la combinación, perfecta, para, hacer entonces, la bodega, con una mayor capacidad, de carga. Otro proyecto, un local, Mercadito Rosales, donde también pueden ver, la aplicación del producto, hay combinaciones, de estructura. Este es un proyecto, en Bolivia, donde, trabajamos ahorita, con la, con la pandemia, la situación que estamos viviendo, todos, atípica, con, con la pandemia, del COVID, se hizo esa solución, de Advance, nuestros módulos, de emergencia, en donde, hemos podido dar solución, a diferentes países, de exportación, a diferentes mercados, haciendo, edificaciones, o, recintos, para atender a pacientes, y personas, que están, padeciendo la enfermedad, y perfectamente, se pudo considerar, el entrepiso, de Pleistone, de Pleistone. Universidad Católica, de El Salvador, esta universidad, está hecha, totalmente, en sistemas, lineados, con Pleistone, nuestro, nuestro portafolio, utilizaron, el entrepiso, de Pleistone, y utilizaron, las paredes, en interior y exterior, con nuestro producto, Pleistrock, de 10 milímetros, y 12 milímetros. Este es uno, ya en la cadena, ya entramos a cadenas, hoteleras de gran prestigio, el Hotel Hyatt, ¿verdad? En Estados Unidos, donde vemos ya, una edificación, totalmente, hecha, en nuestros sistemas, este, de Steel Framing, y podemos ver, la aplicación del entrepiso, cómo se ve la armonía, ¿verdad? de las paredes, del sistema, liviano alternativo, con la luz. En vez de un vaciado, una complicación, con un sistema tradicional, el cliente, permitió, migrar, a un sistema alternativo, y vemos, los ahorros, en cuanto a pesos, tiempo, ejecución. Aquí, vemos más del proyecto, donde podemos ver, las paredes, ¿verdad? las vigas, las serchas, para poder recibir, el entrepiso, la de la siguiente planta, y vemos una combinación, una ingeniería, ¿verdad? Extraordinaria, en estas fotos. Quedan más de las, del proyecto, en ejecución, ya, como estamos hablando, de un hotel, mucho más exigente, y es todo, Steel Framing, de ahí, necesitaríamos equipos, para poder, subir, lo que son las serchas, que ya vienen, prácticamente, prearmadas, para simplemente, atornillar, y hacer, la estructura, y después, lo que son, las tabiquerías, los cerramientos, ¿no? Dijimos una foto, del proyecto, ya acabado, vemos la combinación, ya final, de todo el sistema, este es otro proyecto, en Estados Unidos, en Denver, donde también ven, la aplicación, de un sistema, alternativo, Steel Framing, considerando, los entrepisos, de Pleistón, de Pleistón. Este es el mismo proyecto, otro proyecto, el mismo, perdón, el anterior, otra vista, donde podemos ver, que todo el edificio, pareja interna, pareja externa, las losas, todo lo que fueron, las fascias, también, del proyecto, todo fue, en Sistema Mariliano. Ahí ven, el proyecto acabado, este también, es otra universidad, en Estados Unidos, Colorado, Christian University, donde pueden ver, el acabado, ya con fachaletas, con lo que son, las ladrillos. También tenemos, soluciones, en otros de placas, en 4x8, como acabados de ladrillos, entonces, nuestra línea arquitectónica, también aporta muchísimo, a todo lo que son fachadas, en exterior, o interior. Aquí tenemos, la misma, la aplicación, en el hotel, el hotel, donde pueden ver, que el cliente, el usuario, perdón, el instalador, puede tener, la seguridad, de trabajar. Una vez que ya, arma la estructura, y empieza a poner, las placas, ya puede subir, sus equipos, puede subir material, esto le ayuda muchísimo, a poder dar, continuidad, a la ejecución, y a terminar, con mayor rapidez, y la seguridad, de que ya está, puede caminar, sobre esa superficie, con seguridad. El proyecto, de Colorado University, ya en otra vista. Y bueno, este es parte, del servicio personalizado, que nosotros hacemos, aquí en Panamá, tanto, mis compañeros, como yo, aquí en Panamá, tenemos un equipo, especialista, para dar, este aporte, al mercado, darle seguimiento, a nivel nacional, somos un equipo, de más de, seis, ocho personas, que estamos aquí, para apoyarles, tanto técnicamente, comercialmente, ahí están los teléfonos, en este caso, mi contacto, directo, mi correo, y nuestras páginas web, pueden también ver, a nivel internacional, cómo tenemos respaldo, de todos nuestros equipos, de comerciales y técnicos, tenemos prácticamente, más de, 36 equipos, de exportación, a nivel internacional, donde estamos, cada uno de nosotros, para darle servicio, para hacerle, las capacitaciones, para poder darles, continuidad a sus horas, para poder hacerles, presupuestos, asesorías, inspecciones, y apoyarle, con toda la parte comercial, les damos, les invitamos, a que nos visiten, en nuestras redes sociales, verdad, en el canal de YouTube, que también, nos apoyen, visitando nuestra página web, y en Instagram, pueden darle, seguir, a nuestro, en nuestra línea, de Club Experto, Playsen, donde vamos a ver, van a ver aplicaciones, de nuestro portafolio, aquí en Panamá, próximamente, ya vamos a tener, también, unas, en Instagram, también van a poder, dar, seguir a nuestras, a nuestra página, donde vamos a dar, continuidad, también, a todos nuestros clientes, de forma más personalizada, local, y les damos las gracias, a Cochés y Compañía, que es nuestro distribuidor, principal, por darnos, este espacio, por confiar, en nuestra línea, de productos, y tener, verdad, en cada una, de sus cursales, producto, para dar, a satisfacer, a cada uno de ustedes, les damos las gracias, si hay consultas, ahí está, nuestro equipo, Israel Figuero, nuestro ingeniero, que va a estar apoyando, con todas las consultas técnicas, y nuestro compañero, Samuel Quintero, que me apoya aquí, con todo el tema comercial, nuestro gerente comercial, John Jairo Tavares, que también está, para apoyar, a cualquier solución, o necesidad que tengan, de cada uno de sus proyectos, le damos las gracias, Álvaro, y a todo el equipo, de acá, de coches, de panelistas, que están, nos dieron la oportunidad, y nos han estado apoyando, en el día de la mañana, de hoy, esperamos que haya sido, de completo agrado, para los clientes, y que toda esta información, que les hemos brindado, les funcione, para cada una de sus horas, les podemos ayudar, con manuales de instalación, fichas técnicas, lo que requieran, estamos para servirles. Muchas gracias, Zulma, y bueno, muchas gracias a ustedes, a Samuel, y a Israel, también por la participación, Samuel y Israel, han estado, contestando las preguntas, por el área del chat, así que, creo que por el momento, no tenemos más interrogantes, de verdad, que estamos ampliamente, agradecidos con ustedes, con su colaboración, y participación, y esperamos que haya sido, de gran provecho, para todos los participantes, toda la información, compartida al día de hoy, así que sin más, muchas gracias, buenas tardes, y feliz fin de semana, saludos a todos. Gracias, igualmente, feliz fin de semana. Bendiciones. Yo no sé por qué, no puedo ver. Gracias. 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 Gracias.